Ferrero Ibérica Ferrero Ibérica relanza en el mercado español Rafaelo, un bombón blanco, delicado y delicioso, con su nueva imagen, moderna y actualizada. Es el primer gran lanzamiento en 2018, el año en que la filial en España del grupo Ferrero, fabricante de marcas tan emblemáticas como Nutella, Kinder o Ferrero Rocher, celebra su 30 aniversario. Es uno de los grandes lanzamientos de 2018. Sí, es verdad, es un verdadero placer para nosotros relanzar este producto que se llama Rafaelo, que es un bombón muy conocido en el mundo, es el segundo bombón de la empresa. ¿Y va a ser un producto para todo el año? Sí, es un producto para todo el año, pues viene de sus ingredientes, la calidad de su receta, que nos deja venderlo todo el año, pero también de su posicionamiento, porque al final cuando tú quieres expresar tus sentimientos no hace falta escoger un día especial, porque cada día es especial. Entonces, pues Rafaelo está aquí para realmente hacer este toque de cariño, toque de amor, expresar sentimientos. ¿Y por eso habéis elegido unos mensajes para poder transmitir? Sí, es verdad, es una iniciativa que hemos desarrollado porque creemos que puede ayudar, como lo decimos en el nuevo spot de televisión, cuando faltan palabras, pues dícelo con Rafaelo, y Rafaelo es más que palabras. Rafaelo es la gran oportunidad para la categoría de bombones. Así ha calificado el momento Annelies Velasco, responsable de la marca, que en la presentación ha estado acompañada de Roberto Torri, director de Relaciones Institucionales, y de Astrid Clisanz, la madrina del producto. La verdad que es un honor ser la madrina de Rafaelo, porque además son unos bombones que conozco desde hace muchísimo tiempo, que me fascinan. Yo soy una persona muy detallista, yo creo que esta es la manera perfecta para regalar un detalle, para expresar un sentimiento sin tener que utilizar ninguna palabra ni nada, sino simplemente llegar, dar tu bombón y ya ahí todo está dicho.